Yo lo que he querido transmitir con mi ponencia es la importancia del uso de las aplicaciones móviles, la importancia del geoposicionamiento en las redes sociales, el posicionar tu negocio en un sitio concreto y de que tenemos que, también que es súper importante, pensar en grande, pero ejecutar en pequeño. La importancia de pensar en grande, pero trabajar punto por punto con objetivos muy concretos para llegar a una meta más grande, más elevada. Pues yo desde el segundo año que vengo, el primer año vine como asistente y conocí proyectos que ahora, como la socarrada de Sergio, que ahora mismo es un proyectazo que tiene una pedazo de fábrica y ver la evolución de proyectos y de personas que han venido a este tipo de eventos, que han establecido sinergias, que han conocido gente, pues me parece que son eventos en los que tenemos que estar, que nuestro tiempo cuando somos emprendedores y cuando tenemos un negocio propio es muy limitado, pero este tipo de eventos tenemos que reservarlos en la agenda para venir, conocer gente, establecer contactos y que en definitiva van a servir para nuestro negocio seguro. A un emprendedor que persevere, que encuentre aquello que realmente le motiva y que le gusta, que no se ponga a emprender negocios que no controla o que no sabe y que tenga paciencia. Que los resultados tardan en venir, pero si te lo curras, si crees en aquello en lo que haces, vienen, los resultados vienen y muy favorables.